El otro muy bien, ah pues ya son tres Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido como despedida En las cuatro esquinas de mi sepultura Con agua bendita que rieguen tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es que ayer vive el odio Una serenata por la madrugada Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido como despedida En las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita que rieguen tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es que ayer vive el odio Una serenata por la madrugada No quiero llantos, yo no quiero en las cuatro esquinas Gracias.